Soy uno de los tontos que fueron en tu vida, momentos pasajeros No sé si me recuerdan, yo estoy en tu diario, en la página 10 Soy uno de los besos, los besos que olvidaste de la pura en el camino Y aunque tú no nos recuerdes, yo quiero llegar con la patina de amor No presento toda tu alma, me contenta tu presencia Te presento a mi voz nuevo, otro más para olvidar Fue solo un episodio, de sábado en la noche, romanzo en el bolsillo Para ti fue una aventura, para mí fue la locura que jamás olvidaré Soy uno de los tontos que fueron en tu vida, momentos pasajeros No sé si me recuerdan, yo estoy en tu diario, desde la página 10 Oh 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 Gracias.